No te pierdas hoy, el próximo episodio de Mi Último Deseo. Bueno, en algún momento iban a reunirse. Su socio acaba de llegar. ¿Qué socio? Esta será una novela de dos personas, señora Lale. Adelante. Lo arruine todo. ¿Qué es esto? Tuvieron una idea y planearon muy bien cada paso. Lo que te preocupa es que te vi dejando a Ed ayer, ¿no es cierto? Estaba con ella, pero no es lo que crees. Un nuevo episodio de Mi Último Deseo. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!